La propuesta del Secretario de Hacienda es realista. ¿Cuánto tiempo llevamos con un combate frontal, abierto, en donde las Fuerzas Armadas han hecho presencia en las calles? Pues llevamos 10, vamos, para 11 años. El tema no es sencillo. Creo que vale la pena hablarlo con objetividad, pero también con efectividad. Es decir, esto requiere un trabajo puntual desde ahora. No quiere decir que no se vaya a tocar el tema durante tres años. Quiere decir que el embate es gradual, pero es frontal, es abierto también, con definiciones, con políticas de seguridad muy desfigurosas y muy puntuales. Es posible que no se resuelva en un año. Yo creo que es preferible no salir con una expresión simplona, sino de fondo. Es probable que no se resuelva en lo que resta de esta administración, pero lo que sí se puede decir es que son acciones puntuales, definidas y contundentes, diría yo. ¿Problema de leyes o de aplicación de las leyes? De las dos cosas. De las dos cosas. Yo creo que se trata, por un lado, aplicar la ley, revisar la ley, aprovechar con toda oportunidad las posibilidades de que se mejore la propia legislación, pero lo hemos dicho en esta y en otras ocasiones, el tema de fondo es combatir corrupción e impunidad. Ese es el tema de fondo. Por eso yo creo que, como usted me pregunta, una u otra, yo le diría las dos. Es una revisión puntual de la legislación que nos falta, en dónde hay que puntualizarla, y la otra, la otra no tiene duda, el tema de corrupción, el tema de impunidad frontal. Ese no hay que investigarle mucho. ¿Qué hablaremos de los comicios del domingo? Bueno, que haya una participación abierta de la sociedad. Que abonemos a una democracia más elevada, una democracia mejorada en su participación, como debe ser, con el actor principal, y el actor principal se llama Ciudadano. El actor principal, el originario y el destinatario de todo esto, es el Ciudadano. ¿Qué podemos esperar? Que le propiciemos condiciones, que hagamos en esta semana un proceso que les permita reflexionar, que sea el ciudadano el que tome su decisión de la mejor manera, con serenidad y con objetividad, y que el día de la elección acuda sin presiones, sin estar sujeto a ningún tipo de forma que desvirtúe su voto, su auténtica expresión, y que lo emita. Y después, el resultado que sea, en un proceso legítimo, que lo aceptemos. Como se ha aceptado en otras democracias. ¿Qué ocurrió con el ejemplo de Estados Unidos? La misma noche, a pesar de que había puntos de vista muy diferentes, pero la misma noche se aceptó quién ganó y quién perdió. En Francia, en la misma noche se aceptó quién ganó y quién perdió. Eso tiene que conducir a una democracia superior, más elevada, en beneficio del origen y del destino, que es el ciudadano. ¿Puede que alguna de las tres elecciones donde se renovarán gubernaturas se judicialice, que acabe en los tribunales? Entonces, es un derecho, es un derecho que les asiste, que no se le puede negar a ninguna fuerza política, a ningún partido político. Lo importante, en todo caso, es advertir que hay fortaleza en las instituciones jurisdiccionales, que hay un apuntalamiento real, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la autoridad suficiente para apuntalar. Entonces, no se les puede negar el derecho a nadie de que se judicialice, de que participe, de que impugne. Lo importante es aceptar el veredicto de los órganos jurisdiccionales, porque son órganos fuertes y órganos respetados. ¿Y cómo vea su partido? Mi partido tiene que luchar por todo. Mal haría el PRI, mal haría mi partido, en suponer que en alguna no le vaya a ir bien. Tiene que ir por todas. Esa es la naturaleza de un partido político, buscar que en todo le vaya muy bien. Ahora, el resultado ya no va a depender del partido, va a depender del ciudadano. Muy bien, senador. Gracias, senador. Para servirles. Apenas, ¿no? Se alcanzaste, ¿verdad?